Yo quisiera irme lejos Pero lejos y muy lejos Si es posible a la luna Para no, para no volver jamás Porque de esa distancia Estos mis ojitos ya no verán Tus malos comportamientos Que siempre lo haces a mi lado Muchos años he sufrido por quererte Y mantenerte a mi lado Chila ingrata por confiar Por confiar solo en tu amor Tarde ya me he dado cuenta Que solo lo hiciste por venganza Porque el que tú querías Te dejó plantada y burlada Te canta Wilson Benítez Para que goces Seis mujeres yo tenía Cada una de su pueblo Hay que ver como gozaba Seis mujeres yo tenía Cada una de su pueblo Hay que ver como gozaba La primera de Laredo La segunda de Trujillo La tercera Chiclayama La cuarta fue Puneñita La quinta fue Cusqueñita Y la sexta o tus camas Vamos cantando Vamos bailando Vamos cantando Vamos bailando El rico guay no canchis canchis 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 Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira Conmigo quiere canchis, canchis, bailar el guay no canchis, canchis Conmigo quiere canchis, canchis, bailar el guay no canchis, canchis Pobre mi prima, no sé qué tiene, está flaquita y demacrada Y el apetito se le ha quitado, seguramente ya está empachada Yo le decía, le aconsejaba, oye primita no te apresures Eres muy joven para amores, no te marchites como las flores A las señoritas yo les aconsejo, vayan donde vayan, borren su pellejo No como mi prima, que por ser confiada, por salir de noche, quedo bien inflada Música Música Música